Hay una provincia que está con una situación muy importante, San Luis. Allí se vota a senador, además de diputados. Por primera vez en más de tres décadas, los hermanos Adolfo y Rodríguez Sá están frente a la posibilidad de perder. ¿Ante quién? Claudio Poggi. Fue gobernador, diputado, ahora encabeza una alianza con Cambiemos. Datos de ayer, en la ciudad de San Luis, de donde viene Poggi, estaría ganándoles 43 a 35. La otra ciudad importante, Mercedes, 45 a 38. Esas dos ciudades sumadas dan el 60% de la provincia. Puede haber batacazo en San Luis.